Las curvas de la cantante quedaron expuestas Chiquis Rivera siempre da de qué hablar. Foto, Graham Barrett, Getty Images for People in Espanol Chiquis Rivera calentó el mediodía del domingo al compartir una foto no apta para cardíacos. La famosa de 33 años se dejó ver en un sensual corpiño que dejó ver todas sus curvas. Empezando mi domingo divertido, expresó la famosa que parecía salida de la ducha. La imagen forma parte de una campaña de los productos que comercializa la hija de Jenny Rivera. En cuestión de minutos la imagen ganó cientos de comentarios picosos y miles de, me gusta. ¡Qué piernotas, linda mamacita, mejor que nunca! expresaron sus más fervientes fans. Chiquis sigue siendo imán de las miradas y cada una de sus publicaciones genera tanta polémica como devoción. Para algunos de sus fans, ha reducido tallas y la gran duda es como, si naturalmente o se sometió a algún proceso reductivo artificial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.